que Skinner no tiene ningún poder a la hora de hacer fichajes, porque yo creo que Skinner se hubiese quedado con KTZM o mínimo le hubiese ofrecido la renovación, habiendo jugado 40 partidos de 40 que ha dirigido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrayado y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos Fútfem. Hoy tenemos un vídeo diferente, un vídeo especial, exclusivo para el canal de YouTube, así que lo primero de todo, os pido que dejéis vuestro like, si podéis que lo compartáis también, si sois nuevos por aquí, si os gusta el fútbol femenino, que os suscribáis, que activéis las notificaciones y si queréis todavía más contenido, y si queréis todavía más contenido, me sigáis en Twitter, en Twitch, en Instagram, Marcos Fútfem, en todas las redes sociales. Voy adelantando también que durante el próximo mes activaré las membresías del canal y que este tipo de vídeos quedarán exclusivos para los miembros del nivel 1, ya lo explicaré todo más adelante, pero este tipo de contenido que requiere un poco más de especialización, de investigación o contar con colaboradores, estará sólo disponible para miembros del canal, porque hoy me acompaña para hablar de la Liga Inglesa, como habéis podido ver en el título, César Sánchez. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Pues muy bien, otra vez aquí, después de las notas. ¿Qué tal te ha ido? Bien, hombre. Ha habido algún rumor, pero vamos. Ha habido rumores, ¿no? Como ahora. Bueno, antes de empezar, déjame decir que este vídeo lo estamos grabando en viernes, saldrá publicado en YouTube el sábado, por si hay alguna discordancia con algún anuncio que se haga oficial en las últimas horas o alguna salida que no hayamos mencionado, porque hay equipos que están con mucho movimiento, vamos a decir. Vamos a repasar un poco lo más importante, ¿no? No los... Iba a decir el Big Four, no sé si seguimos considerando que existe un Big Four. Vamos a hablar de eso. Y luego, si quieres, un poquito más por encima de otros nombres que te llamen la atención o de equipos de media tabla más modestos, aunque equipos muy grandes también en su estructura. Ya que llevo camiseta del Chelsea, el Chelsea siempre es un animador del mercado, ya sea de verdad o de mentira, vamos a comenzar por el equipo londinense, ahora con Sonia Bonpastor. ¿Qué te parece todo lo que está sonando para el Chelsea? Porque de antemano es que todo no puede llegar, o sea, no hay sitio para que todas las jugadoras a las que han puesto en la órbita del Chelsea lleguen. Entonces, los nombres que más han sonado, Baltimore, Jean-François, ¿qué te parece? ¿Crees que aportarían algo al Chelsea o crees que no van a llegar al final? Sí, lo del pivote sí que, por ejemplo, yo creo que es algo que estaban buscando, que ponía que era como la sustituta de Sophie Ingel. Entonces, ahí sí que lo veo factible y parece que sí que está avanzado, pero hay cosas que parece que pones al Chelsea ya por defecto. Lo de, por ejemplo, Lucy Bronze, no sé hasta qué punto van a ir a por ella, otra lateral derecha más. Es que no lo entiendo, yo es que, mira, en el último vídeo que hice en directo en Twitch, dije, no voy a decir nada sobre Lucy Bronze al Chelsea, porque desde mi punto de vista, a ver, igual en el momento que salga esto publicado, Lucy Bronze ha anunciado como fichaje de Chelsea, pero a mí me da la sensación de que es un movimiento de, mete ya al Chelsea ahí para que paguen más, para que se piense que hay un... Porque el Chelsea no necesita para nada a Lucy Bronze, es una buena jugadora, pero no la necesita para nada. Bueno, eso, tienes a Perisset, tienes a Lawrence, yo no lo veo, no lo veo y sí que me cuadra una vuelta a Inglaterra, pero en Chelsea no lo veo como un candidato factible si se está hablando todo esto de Lucy Bronze, de que quería minutos asegurados. ¿Dónde ves a Bronze ahora que lo has sacado? Porque claro, en el United, no. En el City ya estuvo y bien, bien, no salió y sigue el mismo entrenador. Queda en Arsenal. Porque ficharon a Emily Fox y a Emily Fox ahora mismo no la va a quitar. Es que no sé, con mucho que la fiche un Liverpool que se ha ido prohibisto, pero... A ver. Y no sé si Lucy Bronze va a decir, yo voy al Liverpool. Claro. Entonces, a mí me parece complicado. Pero, aún así, yo te lanzo... El Chelsea es el equipo que tengo controlado, por razones obvias. Mi sensación es que puede llegar eso, puede llegar Baltimore, puede llegar otro extremo, puede llegar... Pero no se va a reforzar las posiciones que se necesitan reforzar. Hay que ver, porque es que lo que ha salido es realista, tampoco es lo que dices tú. Entonces, es un poco esperar a ver qué jugadoras de verdad interesa, porque entiendo que es muy fácil decir, interesa el Chelsea y no que los fichajes están cerca. Entonces, es importante lo de que hayan renovado, pues, bastantes de los que se dudaba que sí salía de Maheys, qué iba a pasar, que iba a haber una desbandada, y a partir de ahí reforzarlo, pues, a ver qué hace Bob Pastor. Es que tampoco sabemos mucho el tirón ese que tiene Bob Pastor, y cómo... Pero la tela de Sturdas no suena ninguna. Va a volver Bernabé, pero bueno, Bernabé, a ver, hasta ser titular del Chelsea creo que no le da. Y Jean-François, pues, yo diría que tampoco. Necesitas una... pívote de verdad. Sofingel no está para jugar, sí, ahora estás jugando con Cadbury y Loipols, pero no hay una jugadora iniciadora de juego. Vas a volver a la siguiente temporada con Cadbury, hazlo todo tú, como durante este 23-24. Y oye, ha salido bien, el Chelsea ha salido campeón, pero hay carencias en el equipo, claro. Luego, 800.000 fichas, que además si llegan todas las que parecen estar cerca, no hay fichas, ¿no? Pero si la que estás fichando es Baltimore para una posición en la que tienes ya a tres futbolistas, pues sí, es una muy buena jugadora, pero es que no te hace falta. Claro, tienen que ver eso, que al final las fichas parece que están jugando aquí, vamos a acumular talento y vamos a hacer un once que seguramente salta bien. Pero si no acabas reportando el tema del pivote y posiciones que al final necesitan, porque lo que dices, Cadbury al final, pues el Chelsea salió campeón, pero hay momentos en el que es que estaban muertas. Sí, sí, totalmente. También hubo mucha lesión, pero bueno. Claro, claro, pero si no refuerzas al equipo para esos momentos, vas a seguir igual y bueno, si tienes pues cuatro extremos, va a ser lo mismo, porque bueno, te comes la cabeza en el extremo, pero si en el pivote sigue Cadbury otra vez todo el rato, pues va a pasar lo que va a pasar. Pasamos a hablar del Arsenal, por ejemplo. Bueno, vamos primero con el City. Yo te comento mi punto de vista desde la ignorancia y tú me dices si estás de acuerdo. Al Chelsea suenan todas las futbolistas, al City suenan muy pocas futbolistas y esta temporada ha ido razonablemente bien, pero la próxima, la teoría es que van a estar en cuatro competiciones. Si estás en fase de grupos de Champions, son seis, ocho partidos más, más los de previa, más empezar antes la pretemporada, yo creo que necesita, por lo menos en número, ya veríamos en calidad, pero en número de jugadoras necesita más futbolistas el Manchester City. Sí, porque desde que salió yo creo lo de Miedema, poco más... Es el único nombre que he visto. El City, bueno, la gente diciendo que sí, que Lucy Brown volvía a personar, ¿no? Pero sí, y encima con lo de la salida de Laia Alexandri mínimo tendría que sonar alguien de central, mínimo. Porque si se te va Laia Alexandri ya tienes una posición que tienes que renovar sí o sí. Entonces sí que me ha extrañado que o lo están llevando muy en secreto, que ahí, pues enhorabuena porque no se está enterando nadie o falta algo y encima si hace nada se fue el director deportivo, pues sí que resulta raro. ¿Tú crees que Laia se va a ir? Si tienes que apostar, ¿a qué apuestas? Al sí o al no. Es complicado, ¿eh? Porque encima, pues hay muchas teorías sobre la mesa, ¿no? De si se va a esta, llega a esta, pero... Claro, es que se tienen que dar algunas circunstancias, pero fíjate que yo al principio, cuando salió el rumor, yo casi que la di por que se iba. Porque entiendo que el City tampoco va a querer con el mercado que ahora está creciendo y cada vez se saca más dinero, que se vaya gratis Laia Alexandri, no sé hasta qué punto van a querer eso. Yo vuelvo a lo mismo de siempre, pero claro, para recibir eso, medio millón, vamos a decir que sale por 500, no sé exactamente por cuánto saldría y yo creo que seguramente menos porque Laia iba a decir, a ver, que me quiero marchar al Barça y al final no tienes una futbolista un año descontenta. Pero yo prefiero tener un año más a la futbolista y que se vaya gratis a recibir medio millón y no saber a quién fichar y acabar despilfarrándolo o tirándolo en futbolistas que no te mejoran el equipo. Entonces... Yo claro, la cosa sería eso, tener a una central en la órbita, habiendo hablado con ella y si se va Laia, activar esa opción. Ahí es que es un poco que salió el rumor, pero que se tiene que ir Keira, entonces... Sí, claro, claro. Y al final, bueno, es complicado. Está muy en el aire, pero a pesar de que, por ejemplo, Taylor tiene una lista de 15 jugadoras porque realmente rotación no hace mucha y puedes decir, vale, pues esta temporada va a hacer lo mismo. Pero es que esta temporada en teoría va a tener más partidos. Va a haber jugadoras que, si juegan lo mismo que la pasada temporada, Mary Fowler, que era suplente, lo jugó todo. Lo jugó todo. Porque al final era la que entraba, era una... Con las lesiones que hubo también, la lesión de Giro, por ejemplo, Fowler entró todavía en más partidos, luego Chloe Kelly también cayó. Pero claro, eso te sirve si es una competición. Si son tres competiciones, cuatro competiciones, yo creo que no te da. Y siendo muy buenas futbolistas, las suplentes también. Casi que en FC Cup, con Dicap, casi siempre se acaban eliminando en rondas anteriores. Lo normal es que el City en algún año llega hasta el final. En algunas de estas. Y si en Champions también pasa fase de grupos, que si pasa la previa, sería lo normal. Yo es que me parece más importante el tema Champions. Porque primero, te obliga a iniciar preparación un mes antes. Porque al final tú tienes en... Te juegas la temporada de Champions en una ronda previa que vas a... Que seguramente pases. Depende de contra quién te toque, ¿no? Ya movimos el año pasado al Arsenal. Pero seguramente pases. Y has iniciado mucho antes y tienes seis partidos más con desplazamientos, partidos entre semana. Ya no solo el número de partidos, sino es la carga que puede haber de un mes en el que juegas ocho partidos. Pues es muy diferente esa situación a jugar solo los fines de semana o de vez en cuando contra el Watford en Copa. Pues bueno, vale. Ahí está ahí. Pues puedes ir tirando de lo que tienes. Sí, vamos. Lo que dices es que también influye, sobre todo en este año, yo creo que ha influido claramente en lo de llevar al Chelsea hasta el final. Entonces, cuando estén los dos, que sería lo normal, jugando seis, siete, ocho, ocho partidos en un mes, es que al City no le vale con lo de esta temporada. Porque mientras el Chelsea estaba jugando 16 partidos en tres meses, el City jugaba cinco. Sí, sí. Tal cual. Tal cual. Vamos con el Arsenal, que también juega fase previa. Creo que han sonado más nombres. Llega... Bueno, no es oficial, pero llegará Mariona Caldentei. Veremos lo que pasa con Kira Walsh. Sigo pensando que faltan piezas a nivel defensivo, por lo menos complementarias. ¿Qué te parece el Arsenal, el mercado de lo que suena y de lo que debería sonar? Hombre, yo creo que lo de Mariona es un fichajazo. Yo creo que en eso coincidimos todos. Sí, sí, a ver, hasta ahí. Sí que es un perfil diferente a Ford, por ejemplo, pero es que es un fichajazo y la sacas en un momento buenísimo del Barça. Lo de Kira Walsh, pues sería otro fichajazo, porque sacar a otra jugadora del Barça es que sacar a cualquiera del once del Barça es un fichajazo y ya está. Y en defensa sí que, pues lo que tú dices, Kodina tampoco me parece que haya sido una gran llegada. Tampoco se ha notado muchísimo. Este año han agradecido mucho la subida de nivel de Lute One Boy. Lea sí que va a estar ahí y Lestet está con su hija. Entonces, sí que me falta algo ahí y en el lateral izquierdo, pues también. Es que no hay laterales zurdas en él. Claro, luego veía la alineación que podría tener el Arsenal la próxima temporada si ya hay que ir a Walsh y Mariona. Y dices, bueno, sí, pero estás con Rubén Moy, que habrá que ver, que ha hecho una buena temporada, pero habrá que ver. Y con McAve de lateral zurda. Pues, oye, a mí me parecen carencias para un equipo que aspira a ganar títulos. O que debería aspirar a ganar títulos. Más, poca alternativa luego en las suplentes. El tema de Google Boy es que te hace una temporada muy buena, pero no viene consistentemente haciendo esas temporadas. Entonces sí que es un poco incógnita a ver si va a mantener el nivel o tiene que buscar otra central. Porque Rafael se fue y entonces ahí un poco tuvieron que buscase la vida. El lateral izquierdo yo creo que es una posición que siempre tenemos el punto de mira ahí y donde no pasa nada. Pero en todos los equipos, digamos, creo que todos los equipos te pones a mirar y dices, igual falta una lateral zurda de primer nivel. Ya, pero es que tampoco hay tantas en el mercado. No hay tantas. Si Karshaoui sigue en el Paris Saint-Germain, que es la deseada por todos, y Karshaoui veremos porque hasta la final de temporada que viene no sabremos, pues no hay tantas futbolistas. Ahí está el Lyon fichando a Svaba. No, claro. Ellos sabrán, pero al final es lo que hay. Y el Arsenal... Si se tienen que rifar a todos lados de izquierdas, ocho equipos, pues... Y que el Arsenal la pasada temporada tampoco está en Champions. Es decir, no se cuenta que hay ocho partidos menos. Es que al final son ocho partidos acumulados en dos meses. Más si llegas a rondas finales, pues pon cuatro más. Pero poniendo solo fase de grupos que deberías avanzar. Eso se nota luego en una plantilla. A ver lo que pasa este año en la previa Champions. En teoría damos como City y Arsenal que van a pasar. Han tenido suerte este año con el tema del fondo de armario. Porque casi no necesitaban. Entonces, es que este año están obligados a buscarse... Ya no solo gente para reforzar el contest, sino gente de eso, de armario. Que te puedan resolver los partidos de Liga. Mientras las titularísimas en partidos importantes de Champions te hacen el trabajo. Exacto. Y en zona de ataque, el Arsenal creo que también tiene alternativas. Suficientes. Luego, se podría hablar de nivel, si es nivel top o no. Pero alternativas hay en cuanto a nombres. Pero de medio campo hacia atrás, parece que como sigues ganando partidos. Como de repente la jugadora determinante te decide algún encuentro. Y estás solo en dos competiciones, pues tiras hacia adelante. Pero igual no te sirve. Y por último... También de medio campo para atrás incluimos la portera. O sea que... Ah, bueno, claro, ya. Se está hablando de lo de Van Domsen. Todavía no se sabe nada, pero no sé. Lo de Van Domsen sí que yo creo que todos esperábamos más de su primera temporada en el Aston Villa. No ha sido increíble, pero sabemos que en torneos importantes de selecciones ha demostrado un muy buen nivel. Yo creo que a Zinsberger la puede mejorar. Hombre, es que a Zinsberger creo que... Por eso, por eso. La puede mejorar muchas porteras. De hecho, no sé si decirte que la tercera guardameta del Chelsea mejora a Zinsberger también. Pero bueno, igual ahí ya me estoy columpiando un poco. Pero ni quebrar en torneos con Bélgica también la hemos visto a un muy buen nivel. Entonces, vale, no la hemos visto con tanta continuidad. Pero sí, el tema de la portería veremos. Van Domsen creo que estaba un poco inflada por esos torneos con Países Bajos, por esa aparición. Creo que es una buena guardameta y que evidentemente mejora. Tienen que ficharla todavía. Pero bueno, supongo que eso se dará y será una posición que quede cubierta. Y te decía, por último, el United. ¿Cómo valoramos lo del Manchester United? Un despropósito. Es que son noticia tras noticia de más que evolución, involución. Desde ese año en el que quedan segundas, final de fake-up, que dices, ya están aquí, ya van a, por fin, que parece que van a invertir. Y es que van hacia atrás continuamente. Ya no solo en el tema fichajes, porque se le está yendo medio equipo. Que, por ejemplo, lo de Katie Zelen. Si una jugadora como Katie Zelen, que la ha jugado todo, no le ofrece la renovación, demuestra que Skinner no tiene ningún poder a la hora de hacer fichajes. Porque yo creo que Skinner se hubiese quedado con Katie Zelen o mínimo le hubiese ofrecido la renovación. Habiendo jugado 40 partidos de 40 que ha dirigido. Es que yo solo lo entendería en lo de Katie Zelen. Porque luego, es que es lo que tú dices. Es un cúmulo de cosas y sale jugador y sale otro jugador. Y puedes decir, bueno, es que igual no son tan importantes o no son jugadoras top. Pero si se marcha Katie Zelen, yo pensaría. Tienen atada, pues eso, a Kira Walsh. Entonces dices, bueno, se le ha comentado a Zelen que va a llegar una jugadora top, que va a jugar menos y ella no va a bajar su salario, vamos a decir. Entonces no se le ofrece renovación. Ya me parece raro, pero bueno, es que tampoco es el caso. A ver lo que queda en el United de la próxima temporada. Melvin Malar, a la que la han convencido ahí para quedarse. Convencido, han activado la opción de compras. Ya, bueno, sí. Y parece que también va a llegar Terlan. Claro, que hablaste tú, este fichaje es tuyo. Sí, y yo esperaba algo más. Claro, es que es eso. Dices, va, está bien, pero está bien para qué? ¿Para qué está bien? Para ser cuarto, quinto, para estar por delante del Liverpool. Pues el United se espera bastante más. Va a salir Merier, ya tiene toda la pinta. Se ha ido de las futbolistas clave de la segunda posición. Es que se han ido cinco, seis. No, claro, es que ves el balance de estos dos últimos años de los mercados. Y es que ha habido una desbandada de ese equipo que quedó segundo. Que tú, cuando ves un equipo que queda segundo después de la evolución que parecía tener, lo normal es continuar con ese proyecto. Pero es que ha ocurrido todo lo contrario. Parece que otra vez se le muevan. Tienen que empezar de cero y encima sin su capitana, que Katie Celebrens. Sí que es verdad que a mí me parecía una posición a mejorar. Pero de ahí a salir y tener que buscarte a una figura como ella dentro del vestuario, porque sí que eso parece que ha salido de dentro, de que era una figura importante dentro del vestuario. Es un poco buscar otra vez a capitana, buscar gente que tenga peso en el vestuario. Y eso, gente que venga de fuera, lo normal es que en un primer momento no te lo dé. Del resto de equipos, ¿qué equipo, según lo que suena, lo que se rumorea, te da la sensación de que puede dar un salto competitivo la próxima temporada? Hombre, a mí me llama la atención lo del Everton, sobre todo el fichaje de Inma Gavarra. No te fíes del Everton, te lo digo todas las veces que hablamos. No te fíes del Everton. El fichaje de Inma Gavarra yo creo que es un muy buen fichaje para un equipo como el Everton. Sí, pero habrá que ver cuántos balones le llegan luego a Inma Gavarra, qué posición y dónde juega. Por nombres interesantes. Claro, sí, por nombres interesantes el Everton siempre tiene nombres interesantes. Pero luego está que contra los de arriba nunca compite y se va dejando puntos por ahí y acaba pues eso, octavo o séptimo. No sé en qué posición acaba de esta temporada, pero muy lejos, de arriba. Y bueno, a partir de ahí también está lo del Liverpool, creo que era con Olivia Smith, ¿era? ¿Cómo se llamó? Sí, Olivia Smith, sí. La canadiense que, hombre, que estén poniendo ahora, después de toda la renovación de los campos, o sea, de invertir 250.000 para pichar a una joven de Canadá que parece que tiene buena pinta, yo creo que parece que siguen apostando y lo contrario al United. Es que el mensaje es distinto. Luego puede salir bien, puede salir mal, veremos futbolista joven, pero la sensación es distinta. Tú, a día de hoy, queda mucho mercado, pero a día de hoy pones por encima en la clasificación Liverpool de United, igual que esta temporada, pero esta temporada, en cierto modo, fue sorpresa. Es que por todo el contexto me lleva a pensar eso, por cómo viene, por lo del tema de centro de entrenamiento, porque claro, ves al Liverpool que tiene en el centro de entrenamiento individual y ves al United que está echando a su equipo femenino a los contenedores. Es que tú ves eso y dices, ¿cómo vas a poner al United por encima del Liverpool? Sí, sí, totalmente. Y por último, también te quería preguntar, aunque no sea Women's Super League, el proyecto de Michelle Kang con London City Lions es, ¿qué te transmite, qué confianza tienes en el equipo? ¿Crees que va a llegar a ser, como ha dicho la magnate equipo puntero que lee por títulos en cinco años o te deja dudas? Hombre, yo creo que certeza no hay ninguna porque es un proyecto que tiene que empezar y es muy fácil ahora decir si vamos a ganar títulos en cinco años y vamos a estar peleando, pero es que en segunda hay equipos Premier también que parece que están invirtiendo y llega el Newcastle que acaba de ascender y la inversión viene también de lejos, entonces yo no creo que vaya a ser tan fácil como lo pintan. Sí que de cara a un posible ascenso pueden estar, solo el fichaje de Aslan yo creo que ya sube el nivel ya no solo del equipo suyo sino de la liga en general, pero es que es difícil pensar a un equipo que en cinco años con lo que está costando asaltar ese top 3 llegue a hacerlo tan fácil. A ver, el dinero lo podría tener, lo podría tener, la cuestión es si va a querer invertir de la manera que va a necesitar invertir para llegar a ese top 3 porque yo creo que el ascenso más o menos lo puede conseguir incluso esta temporada, habrá que ver qué es lo que ficha, pero básicamente nutriéndote de futbolistas que vengan de, iba a decir de Premier, que vengan de primera división, jugadoras que seguramente puedas atraer con un proyecto más ambicioso, yo que sé, no sé, futbolistas, no te sé decir ahora nombres, pero de un West Ham más Tom Villa que sean rol suplente, decir mira vas a ser titular, el año que viene vas a ser titular en primera porque vamos a subir, si estás tú aquí, pues creo que se puede hacer un proyecto como para ascender, pero de ahí a llegar a nivel de City, Chelsea, Arsenal hay que invertir bastante y puede hacerlo, pero hay que hacerlo, yo lo veo más como club trampolín, como club lanzadera, como tener un equipo en Londres, pueden llegar muchas futbolistas ahí, las que van sobrando de otros, de sus otros proyectos y quieren ir a la liga inglesa, ahí haces el chanchullo, vamos a decir, y tienes un equipo, vamos a decir, en primera también, y sí, vale, más o menos potente, pero compitiendo por títulos me parece otra historia. Sí, puede ser como el tema de City y Girona. Yo lo veo así. Me acuerdo de tener ahí al equipo en Inglaterra que si te dice una jugadora que todavía no quiere pasar a un equipo, yo que sé, Girona, y quiere probar el primero liga inglesa, pues venga, te mando ahí, ficha por el Lyon. Estás diciendo la jugadora que no quiere al Lyon, yo más bien veo, no estás preparado para el Lyon, pero igual en el futuro sí, así que de momento vete a la liga inglesa. El tema de las inversiones en un jugador a jóvenes, que dice la ficha al Lyon y curiosamente acaba cedida en la liga inglesa en primera para... Es que me acuerdo de tipo Girona. Sí, sí, yo lo veo un poco en ese sentido, las multipropiedades funcionan así, pero no me parece que vaya a ser equipo de... De cara a ser como el Manchester United la temporada pasada, en cinco años además, es que hace falta mucho dinero y es muy difícil. Y es eso, no haces un equipo campeón a base de sobras de los equipos campeones. Es decir, bueno, haces un equipo competitivo, puedes llevarte, yo qué sé, no sé quién decirte, del Arsenal, por ejemplo, una suplente del Arsenal, vale, pero no vas a estar compitiendo por el título, porque por algo era suplente también en el Arsenal. Hay fichajes que pueden ser muy interesantes y muy buenos, ¿no? Que luego habrá que mirarlo. Pues eso. Si llega Baltimore al Chelsea, igual Uro Raiden dice, a ver chicos, yo más no puedo hacer. Es que no lo entiendo, pero bueno. Eso sería todo con respecto a la liga inglesa. Ahora, te emplazo para, no sé, dentro de qué, tres semanas que haya confirmado, bueno, ya me dirás tú si tienes vacaciones. Sí, porque antes de los juegos imagino que gente querrá decir eso. Claro, por eso, por eso. Antes de que empiecen los juegos, pues podemos hacer otro análisis de cómo ha ido el mercado. Que la gente diga en los comentarios de aquí de YouTube qué es lo que le parece, qué equipo le parece que puede reforzarse mejor, cuál necesita reforzar más, porque claro, estamos especulando respecto a lo que suena. Y a ver cuánta gente ha sonado para el Chelsea en tres semanas. Es que no, bueno, en fin, no me hagas hablar. No me hagas hablar porque encima da igual, da igual. Suena nombre, pero ¿cuántos quiere el Chelsea? Dices, bueno, a ver, que igual es que no la quiere y es el representante. Porque si simplemente la apuntan en una lista de gente, bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, y luego el interés, lo que sea el interés, es decir, esta jugadora, ¿cuánto cobra? Ese es el interés. ¿Cómo es su situación? Sí, sí. Ese es el interés y eso lo hacen todos los equipos. Pues bueno, César, nada más. Muchas gracias por haber estado en este directo aportando lo tuyo sobre la liga que más controlas, la liga inglesa. Nada, gracias por invitarme. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os recuerdo que dejéis vuestro like, os suscribáis al canal, activéis las notificaciones si sois nuevos por aquí. Y si queréis todavía más contenido, me sigáis en Twitter, en Twitch, en Instagram. MarcosFutu, en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!